Hola, en esta sesión veremos cómo se recorren las listas. Para recorrer las listas existen dos métodos. El método directo, que es el que vamos a comenzar a ver ahora. Hablamos de método directo porque de esta forma de recorrer las listas obtenemos los elementos directamente. Para recorrer las listas tenemos que ver un nuevo ciclo, el ciclo for. El cual representa lo siguiente. Para cada elemento de la lista, yo voy a hacer la siguiente sentencia. S1, S2, todas las sentencias que estén declaradas de forma indentada. Cuando yo llego a la última indentación y acá afuera tengo otra sentencia, significa que acaba el for. Por lo tanto, vuelvo arriba y pregunto si me queda en el elemento de la lista. Si me queda en el elemento de la lista, lo asigno a la variable y la variable ahora vale ese valor durante toda esta ejecución de las sentencias. Llevo al final, vuelvo, saco el siguiente elemento de la lista y repito. Este ciclo se va a realizar tantas veces como elementos tenga la lista. Supongamos que tenemos la siguiente lista. Lunes, miércoles, jueves, enero. Si nosotros queremos obtener los elementos de esta lista, debiéramos aplicar el siguiente comando. For x in dias. X es la variable, dias es la lista que acabo de desplegar anteriormente. ¿Qué va a hacer esto? Va a tomar el primer elemento de la lista, lo va a mostrar, como no hay nada más que hacer, vuelve, saca el central elemento de la lista. Veamos cómo se vería entonces. Tenemos la primera iteración, nos ponemos acá en el for x in dias. Esto lo que hace es que tenemos toda la lista disponible, por lo tanto, saca el primer elemento de la lista. Tened en cuenta que el for va a sacar los elementos, como dijimos, las listas son ordenadas, por lo tanto, va a sacar en orden. Saca primero el lunes, la siguiente iteración del for es imprimir, por lo tanto, me va a mostrar lunes. Como no hay nada más que hacer, vuelve a la iteración 2, pero acá dice, ¿me queda el elemento de la lista? Sí, el lunes ya lo sacó, entonces nos queda el siguiente elemento de la lista, que es el miércoles. Entonces, x ahora valdría miércoles. Al hacer print x, me va a mostrar miércoles, porque es el valor que tiene la variable x. Como no hay nada más, pasa a la siguiente iteración, que es la 3. Entonces, en este caso el for ve el siguiente elemento de la lista, que sería jueves. Entonces, x vale jueves. Ahora lo que hace es imprimir x, como x vale jueves, muestra jueves. Y, como no hay nada más, vuelve a la siguiente iteración. Pasamos a la iteración 4, y acá nos damos cuenta que nos queda el último elemento, que es enero. x, ahora valdría enero, después muestra enero, y vuelve arriba. Pero ojo acá, cuando llegue a la iteración 5, se da cuenta que nos quedan más elementos que recobrar la lista, por lo tanto, este for no se ejecuta, y pasaría a la siguiente sentencia, que se encuentre a la misma indentación del ciclo for. Entonces, tenemos la lista L, que está compuesta por 4 elementos, que corresponderían, por ejemplo, a las asignaturas de un semestre. Nosotros podemos crear nuestro string vacío, y luego, si quisiéramos recorrer los elementos, hacemos for x in L, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Para cada elemento de la lista L, asignó la x, y luego ejecute lo que esté intentado. En este caso, vamos a hacer, por ejemplo, s, va a ser igual a s, más x, más un espacio en blanco. Y después queremos mostrar el x, para que vamos viendo, lo que vamos mostrando. Y acá, me muestra programa, mate, física, educación física. Y fíjense, si yo les muestro s, es programa, mate, física, educación física. Es decir, acá, creábamos un string vacío, y lo que íbamos haciendo a ese string vacío, lo íbamos concatenando a las variables x. La primera vez era programa, y le agregábamos un espacio. Después era mate, después era física, y después educación física. Fíjense que queda el espacio que le agregábamos al final. Acá tenemos el ejemplo de cómo recorrer las listas, en forma directa. Ok. La otra forma de recorrer las listas es mediante la posición de los elementos de esta. Pero para poder presentar este método, tenemos que ver antes la función range. La función range tiene tres formas de uso. La primera es cuando la función range recibe un solo parámetro. En este caso, la función range, cuando recibe un único parámetro, lo guarda la variable que nosotros asignamos acá. Cuando nosotros le damos un único parámetro a range, el resultado es una lista que parte del elemento 0 hasta la posición n-1. Entonces, la función range nos genera una lista automática con los valores del 0 al n-1. El len de esta lista es n. ¿De acuerdo? Tener en consideración eso. Que cuando hacemos range de n, parte de 0 y llega hasta el n-1. Es decir, el límite n nunca está incluido. Veamos un ejemplo. Si yo lo conozco lista es igual a range de 5, estoy generando una variable llamada lista que va a contener los elementos del 0 al 4. Pero el len de lista va a ser 5. Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿De acuerdo? El otro uso del range es cuando yo a la función range le doy dos parámetros. Al darle dos parámetros, el primer parámetro es el inicio y el segundo es el fin. ¿Ya? En este caso, el primer parámetro siempre está incluido en la generación de la lista y el último parámetro, es decir, el fin, nunca está incluido. Es decir, cuando yo le doy dos parámetros, el resultado es una lista que parte desde inicio y el incremento por defecto es 1 y llega hasta el fin n-1 porque nunca está incluido. ¿De acuerdo? Resaltar que el inicio y el fin. El ejemplo que tenemos a presentar a continuación es, sumergamos que a nosotros nos dicen generar los años del 2015 al 2019. Entonces nosotros debemos generar una lista a través del range del 2015 al 2020, cuyo resultado sería una lista del 2015 al 2019 debido a que el límite superior nunca está incluido en el range. ¿Ya? Y resaltar que acá cuando usamos dos parámetros, al igual que cuando usamos un solo parámetro, el incremento de los números, de los elementos de la lista, es por defecto más 1. ¿Sí? Finalmente, tenemos la función range. Cuando recibe tres parámetros, ¿ya? Esta es la última variable de la función range. Cuando recibe tres parámetros, el primero representa el inicio del intervalo, el segundo parámetro representa el final del intervalo, y recordar que no está incluido, y el tercer parámetro representa el incremento, el valor con el cual vamos a aumentar los elementos, los parámetros iniciales, de inicio y fin. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros creamos la función range con tres parámetros, vamos a tener inicio, inicio más incremento, inicio más doble incremento, hasta el fin menos uno. Pero tener cuidado acá. En este caso, el límite superior no necesariamente va a ser fin menos uno. ¿Ya? Acá, acá, lo que tienen que resaltar es lo siguiente. El valor va a depender del incremento. Es decir, puede terminar acá. Vamos a ver ejemplos para que les quede más claro. Tenemos acá un ejemplo. Supongamos que me da la lista rango del 1 al 24 y el incremento es de 7. Como el incremento es de 7, y partimos del 1, 1 más 7 me da 8. 8 más 7 me da 15. 15 más 7 me da 22. Es decir, 22 más 7 sería 29. Con el valor de 29 nos pasamos, que es el límite superior a 24. Por lo tanto, el último valor que nos permite es 22. Si nos damos cuenta acá, sería fin menos 2. Por lo tanto, no se cumple eso. Tenemos el siguiente ejemplo. Acá, lista, va a ir del rango del 1 al 25 con un incremento de 8. Esto significa que voy a generar el valor 1, porque siempre el primer elemento está incluido. Después, al 1 le sumamos un incremento de 8, me va a dar 9. 9 más 8 me va a dar 17. Y 17 más 8 me da 25. Pero como el 25 no está incluido, no se considera. ¿De acuerdo? Ese es el último uso. Tened en cuenta que acá, cuando usamos tres parámetros, el tercer parámetro es el incremento. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado de no pasarse con el incremento del fin. Por lo tanto, acá, este final va a ser un intervalo, que voy a decir desde este hasta el menos 1. Ok. Ahora que tenemos clara la función range, procederemos a explicar la segunda forma de recorrer las listas. La segunda forma de recorrer las listas es mediante la posición que ocupan los elementos de esta. La sintaxis sería for variable in range del len de lista. ¿Sí? ¿Por qué entonces sería la exposición? Fíjense, si una lista tiene cuatro elementos, el len de lista va a ser cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, esto se cambiaría por cuatro. Entonces, le quería range de cuatro. El range de cuatro sería una lista que va a ir del cero al tres. Si ustedes se dan cuenta, del cero al tres son las posiciones que ocuparían los elementos. Entonces, este for sigue siendo casi igual que el anterior que vimos, porque va a recorrer esta lista, el elemento de esta lista. Pero al colocar esto, range del len de lista, lo que estamos generando son las posiciones. ¿De acuerdo? Y luego acá, al igual que en el for que vimos anteriormente, s1, s2 y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Recordad acá, tengo la lista días, que es una lista de cuatro elementos. ¿Ya? Y fíjense las posiciones, cero, uno, dos, tres. Si yo ejecuto la función for x en range del len de días, y quiero imprimir, voy a escribir días corchete x. ¿Por qué coloco días corchete x? A diferencia de la anterior, no puedo colocar x. Pues si coloco x, voy a imprimir cero, uno, dos, tres. ¿Ya? Veamos acá la explicación. Al colocar range del len de días, nosotros lo que estamos haciendo es el len de días primero, el len de días sería cuatro. Y nos quedaría entonces range de cuatro. Y el range de cuatro, según lo que vimos anteriormente, nos genera una lista con los elementos cero, uno, dos, tres. Si se dan cuenta, estos elementos coinciden con las posiciones de la lista días. Por lo tanto, al hacer un for x en esta lista, el x va a tomar el valor cero, después el valor uno, después el valor dos, después el valor tres. Por lo tanto, si yo hago print x, me voy a imprimir cero, uno, dos, tres, que no tiene nada que ver con la lista, que son los días de la semana, ¿cierto? Entonces, por eso, acá le colocamos días, corchete x, es decir, días, corchete cero, para sacar lunes. Y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. El iteración uno, como ya nos dimos cuenta, es la explicación anterior, de que esto corresponde a esta lista, ¿cierto? Entonces, el for x, primero saca el primer elemento de la lista, que es el cero. Entonces, acá, al hacer días x, estoy haciendo días cero, es decir, estoy sacando el día lunes. Entonces, me estaría imprimiendo lunes. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo arriba, y como ya sacamos el cero, me queda el elemento de la lista uno, dos, tres. Como es ordenado, sacaría el elemento uno. Entonces, ahora x tiene el valor uno. Entonces, al pasar al print, de acá, me estaría sacando días, corchete uno, que correspondería al día miércoles. Es decir, me estaría haciendo un print de miércoles. Como no hay más sentencia, volvemos arriba, y pasamos a la iteración tres. Y en la iteración tres, preguntamos, ¿nos queda el elemento de la lista? Sí, nos queda el elemento dos. Ya, y tres. Sacamos el elemento dos, se lo asignamos a x. Es decir, ahora x vale dos. Bajamos, entramos al ciclo, y dentro del ciclo, lo que tenemos que hacer es imprimir. Imprimir días x. Como el x vale dos, estaríamos imprimiendo días dos. Es decir, estaríamos sacando el día jueves. Y mostraría jueves. Volvemos a la iteración cuatro, y nos damos cuenta que nos queda un solo valor, que es el tres. Por lo tanto, ese tres, se lo asignamos a la variable x. Entramos al ciclo, con el valor de x siendo tres. Entonces, cuando dice print días x, lo que está haciendo es días tres. Es decir, está sacando el elemento en la posición tres, que sería viernes. Por lo tanto, me imprime viernes. Finalmente, vuelve arriba, y cuando va a chequear los elementos de la lista, se percata que no queda más. Por lo tanto, este for se termina, y pasaría a la siguiente iteración. ¿Sí? Veamos entonces un ejemplo en Python. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la lista L, que es programática, física, educación, física. Si yo hago for x in range del len de L, dos puntos, print, y acá coloco x, para que se den cuenta que es lo que está haciendo, estaría imprimiendo los valores 0, 1, 2, 3. Que hasta ahí, uno dice, eso no tiene nada que ver con nuestra lista L. Pero, nos percatamos de que justamente 0 es la posición, 1 es la posición del siguiente elemento, 2 y 3. Es decir, al hacer esto, estamos usando la posición, pero todavía no enlazamos estos valores con nuestra lista L. Para poder enlazar estos valores con nuestra lista L, debemos hacer for x in range del len de Lista. Es decir, eso es lo mismo, pero nuestra lista L se llama L, ¿cierto? Entonces, for x in range del len de L, y acá hacemos print, y en vez de hacer un print x, colocamos L corchete x. Es decir, estamos usando a la lista L la posición x. Y eso provoca que tengamos mate, esa progra, mate, física, educación física. ¿Cuál es el plus de esta forma de recorrer las listas? Es que con esta forma podemos recorrer más, podemos sacar más de un elemento por un ciclo. Por ejemplo, yo podría hacer for x in range del len de L, y le voy a arrastrar uno, porque, le voy a explicar por qué. La idea es recorrer, sacar programate, mate física y física, educación física. ¿Ya? Entonces, como voy a sacar de a pares, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, print, y acá voy a colocar L corchete x, coma L corchete x más 1. Es decir, cuando el x vale 0, voy a sacar el 0 y el 1. Programate. Después, cuando vale 1, saco el 1 y el 2. Cuando vale 2, saco el 2 y el 3. Y aquí viene el cuidado. ¿Por qué el len de L menos 1? Porque si el len es 4, menos 1 va a quedar 3. El rango de 3 me va a generar el elemento del 0 al 2. ¿Por qué? Porque yo quiero pararme acá. Porque al sumar 1, con el 2 saco el 3. Entonces, si yo no le quito 1 acá, me pararía con el x en la posición 3. Y 3 más 1 sería 4, lo cual me daría un error. ¿Ya? De ahí reproducir el error para que se den cuenta. En este caso, ahí tengo programate, mate física, física, educación física. Esta forma no la puedo lograr, o sea, no puedo sacar más de un elemento por iteración si uso la forma directa de elementos. Eso ha sido el video de hoy. Cualquier consulta al correo.